Escuela de Lucha Libre Profesional, Rey Bucanero, presenta Espectacular Función de Lucha Libre Sábado 18 de Diciembre, 7 de la Noche Lucha Super Estelar con las Amazonas Poderosas del Consejo Mundial de Lucha Libre Metallica, Tiffany y Marcela en contra de Vaquerita, Carochita y Stephanie Baker Duelo de Gigantes del Ring, Carlos Itaque en contra de Montaña Negra y Tyson la Bestia Además, segunda eliminatoria para sacar retadores al campeonato BWE Estamos ubicados en el Centro Comercial Center Plaza, a un lado de los cines, por Metro Olímpica CUPO LIMITADO, INFORMES Y RESERVACIONES AL 5567-65-5063 RAY BUCANEO, EL CONSALO DE LABOR CUPO LIMITADO CUPO LIMITADO CUPO LIMITADO lantern